Y nos saludamos a los paisanos de allá de San Miguel del Progreso ¡Echale! ¡Sopeteen los bonitos paisanos! ¡Echale sabor! ¡Y como dice que dice! ¡Y como dice Carillo! ¡Para los 30 barrios de San Juan Sistema! Y arriba Santa Cruz Zopatella de Joditos Paisanos Es un cosador Muy bien Y arriba Santa Cruz Y sus tradiciones ¡Qué bonito! Y hay que tocar Y hay que tocar Sabón, sabón y bailan como tú sabes y bailan como tú sabes y el sabor es tuyo paisano pero tu yucaba esta se llama el guerrero mixteco mucho cariño para mis paisanos de Santa Cruz zapateña de paisano mucho cariño por ejemplo de todas las mujeres hermosas y donde están los guerreros de Oaxaca ¡Echo de sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y arriba Oaxaca, sí señor. Y arriba los guardiantes. Ahora, paisanos, vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a dejar en las buenas manos el amigazo Victor Junior y sus pecados. Y arriba los guardiantes. Y arriba los guardiantes. Y arriba los guardiantes. ¡Gracias! ¡Y arriba Santa Cruz! ¡Gracias! ¡Y arriba la tradición de nuestra tierra, paisanos! ¡Y arriba Guajaca, sí señor! Y seguimos, seguimos bailando con este bonito concurrido de chilenos, paisanos saludando a toda la raza bonita que nos está acompañando hasta por ahí atrás, por supuesto ¡Gracias! ¡Y con mucho cariño saldamos! ¡A la familia García! ¡Y el randy canallero de Gustavo Agua, sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Y con mucho cariño saludamos! ¡A la familia Paz! ¡A la familia que está en Plan City! Y arriba Florida Paisanos Y arriba Salga Cruz Y este es el sabor De Lujada Cierrante Chukita como yo deseo Usted hasta abajo y yo soy el becerro Chukitita Cierrante Chukita como yo deseo 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 Cierrante Chukita como yo deseo